Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días. Bueno, como les prometí, voy a estar poniendo algunas pequeñas cápsulas de información a través de esta página. Gracias a todos mis seguidores, gracias a todos los navegantes que me han estado acompañando. Ustedes saben que ahora con Facebook en vivo voy a de repente tener algún programa especial con algún invitado especial. Ahora sí que informándoles acerca de cosas cotidianas de la vida. Ustedes ya bueno, pues va a ser todo esto con el objetivo de apoyarnos, como les digo, a recordar por múltiples ocupaciones que tengo, me va a ser imposible estar recurriendo a la radio que me quedaba dos horas de acá. Les deseo mucha suerte a todos mis compañeros en Eufónico Radio, pero a partir de ahora ustedes me podrán ver a través de este canal de lo que es Facebook y posiblemente en videos que haga a través de YouTube, pero es justamente por eso, porque así puedo estar en Texas, puedo estar en Las Vegas, puedo estar en Chicago, puedo estar aquí en California y no hay ningún problema, no tengo esa situación de tiempo por los múltiples compromisos que yo tengo. Así es que no se pueden perder las cápsulas informativas que voy a estarles presentando próximamente a través de Conciencia Presente y Águilas de Esperanza. Ustedes ya saben que eso es lo que trabajo por mucho tiempo. Un gran abrazo para todos, muchas bendiciones y bueno, los espero cada vez que pueda vernos a través aquí en vivo, pero también con cápsulas pregrabadas. Gracias y que pasen un feliz fin de semana.